...que los símbolos de ojos también alejan a los depredadores. La pseudo-creobotra ocelata, un miembro de la familia de las mantis, no sólo utiliza esta táctica, sino que también cuenta con camuflaje, al dar la impresión de que es una parte de la flor de hibisco. La mantis religiosa es una experta en el arte de la emboscada. Ha perfeccionado la habilidad de permanecer inmóvil, esperando a que se acerque su víctima. Cuando ve a la mosca, las posibilidades de supervivencia de ésta se reducen enormemente. Las moscas tienen una buena vista, pero no juegan en la misma categoría que las mantis. Con movimientos muy lentos, la mantis se coloca en posición de ataque. Cuando la mantis lanza su ataque, la mosca está perdida. Se la come viva. Las orquídeas se pueden considerar las obras maestras de la naturaleza. Hay una enorme variedad de especies con fantásticas formas y llamativos colores. No hay nada en la naturaleza que alcance este nivel de opulencia. Bueno, casi nada. La evolución ha producido criaturas que imitan las formas y los colores de las orquídeas con tanta perfección que casi se funden con ellas. Esta es la mantis más especializada de todas. La Imenopus coronatus. Aquí la flor, aquí la mantis. La rareza de este animal nos demuestra los increíbles esfuerzos que ha hecho la naturaleza para desarrollar y conservar especies a través de la especialización. El juego de la evolución se desarrolla en este planeta desde hace más de 4.000 millones de años. Lo único seguro es que los ganadores serán aquellos que se adapten mejor a los cambios y dominen las reglas de la supervivencia. El juego de la supervivencia está en la integración. . Gracias por ver el video.